Más adelante en Situs TV Noticias. Esta semana fue la Semana de Recuerdos en la Universidad de Syracuse. Tenemos un resumen de todos los eventos que conmemoraron a las víctimas del ataque terrorista. Y un estudiante de Lemoine fue arrestado después de que apuñaló a otro estudiante con un cuchillo. Tenemos los detalles. Uno de los líderes del grupo terrorista ISIS está presumido muerto después de una misión de los Estados Unidos. Entérase por qué. Situs TV Noticias empieza ahora. Desde los estudios de Situs, esto es Situs TV Noticias, el único noticiero universitario. Esta semana la universidad marcó la 30ª semana de Recuerdos y el 31ª aniversario de la tragedia de Panam 103. Hola, yo soy Juan David Samudio. Y yo, Nicole Weaving, la semana honora las vidas de 35 estudiantes de Syracuse que murieron cuando el vuelo de Panam 103 fue bombardeado y explotó sobre el pueblo de Lockerbie en Escocia. Los 35 estudiantes estaban regresando a los Estados Unidos después de un semestre en Londres con la universidad. 270 personas murieron en el ataque terrorista que tuvo lugar en el 21 de diciembre de 1988. Cada año desde el ataque, la universidad selecciona becarios para representar a cada uno de los 35 estudiantes. Los becarios se encargan de planear la semana de Recuerdos. Este año, la semana empezó con una vigilia con velas. Como ven aquí, cada becario y cada persona que asistieron a la celebración encendieron velas para honrar a las víctimas. Los becarios crearon muchas exhibiciones para conmemorar a las víctimas durante la semana, incluyendo sillas en el quad en el orden donde estaban sentados los estudiantes en el vuelo. Además, había muchos paneles para discutir el tema del terrorismo. El primer panel discutía el terrorismo digital y el segundo panel discutía el terrorismo doméstico aquí en los Estados Unidos. Además, había una celebración de vida. La celebración tenía lugar el jueves y era un espectáculo donde variedades en donde cantantes, bailarines y poetas participaron. La semana concluyó con una ceremonia de colocación de rosas. Reporteros de Citos TV, Ricky Sears, asistió a la ceremonia y nos trae este reportaje. 31 years after the tragedy, this community seeks to act forward. The privilege of being a Remembrance Scholar is carrying the spirit of the 35 students we lost with us on a daily basis. She cared deeply about our world and the pain and suffering of others. She was always there to make you laugh, but she was also your shoulder to cry out. In each of life's losses, he saw not defeat, but an opportunity to better himself and others around him. He loved Syracuse University and once died, his hair bright orange to show off his school pride. A dear friend of Alexi, Janice Cunningham, wrote, You are always the sunshine, but the sun hasn't set for you, Alex, my friend. He has only risen on another beach. There will always be a sky. Though to remind these two communities of what happened the 31st of December in 1988. Alexia was sensitive, bright, and ambitious. She believed that we cannot live in fear, and hoped that her life's work would one day make a difference in a world torn by injustice, conflict, and human suffering. It has. She was an avid writer and a caring person who wrote this poem for a friend. Someday soon, from now till forever, I'll meet you again, and we'll meet you together. I'm not sure how, and I'm not sure when. Together forever, summer forever. I lay this rose on behalf of Karen, and act forward in his memory. I lay this rose on behalf of Scott. I lay this rose on behalf of Steve. I lay this rose on behalf of Nicole. I lay this rose on behalf of Alexander. I lay this rose on behalf of Peter, and act forward in his memory. Un asesor de carrera de Whitman mandó un correo electrónico el jueves que incluyó los promedios de todos los estudiantes de la clase de 2021. Según el Daily Orange, el asistente de direcciones de Centro de Carreras de Whitman, Alice Welch, incluyó una hoja de Excel con los promedios en un correo electrónico sobre oportunidades de empleo por accidente. La hoja también incluía los nombres y números del SUID de los estudiantes. El decano asistente de comunicaciones de Whitman, Kevin Bailey, se disculpó con la clase de 2021 el viernes. Dijo que la universidad toma la exposición de la información privada en serio y que Whitman está preparado para ayudar a los estudiantes con sus preocupaciones. Seatxo está finalizando el día de hoy la obra Twelve Angry Men, basada en la película 1957. La obra cuenta la historia de los jurados que decidieron el destino de un adolescente acusado de asesinar a su padre. La obra se ha presentado en el escenario de Syracuse desde el 9 de octubre. A lo largo del mes, el teatro ha realizado paneles que discutían la ley penal y la justicia. Los paneles han incluido jueces locales, abogados y profesores de la universidad. El próximo espectáculo que se presentará en la tarima de Syracuse será el famoso clásico La Bella y la Bestia de Disney. El musical será lanzado el 22 de noviembre y durará hasta el 5 de enero. La Universidad de Syracuse ha ofrecido despejar las aceras de dos calles cerca del campus, permitiendo que el ayuntamiento amplíe su programa municipal de limpieza de nieve en otras partes de la ciudad. Las áreas que serán limpiadas por la universidad son Avenida Euclid desde la Avenida Comstock hasta la calle Westcott. Esto es un buen ejemplo de la asociación en curso entre la universidad y la ciudad. Y Juan, el clima fue un poco raro hoy con sol en la mañana, pero la lluvia en la tarde. Sí, nuestra reportera del clima en Lili Humana nos tiene todo el detalle del clima. Sí, estamos mirando lluvia. Yo no sé de ustedes, pero yo me quedé atascada en mi carro ahora porque no estaba expectando esa lluvia. Pero para que no pase lo mismo a ustedes, les voy a decir cuándo pueden expectar esa lluvia que se vaya. Ahora tenemos temperaturas 62 grados, un poco de lluvia por ahí y por allá, y temperaturas van a bajar. Para la noche estamos viendo temperaturas 55 grados, así que sí va a estar un poco más frío. Y esa lluvia se va a empezar a parar y vamos a ver más nubes. Mirando aquí la probabilidad de lluvia, aquí a las 5 todavía está como al 40% y después va a bajar un poco a las 6, pero todavía va a haber un poco de lluvia. A las 7 ya pueden expectar que solo va a ser un poco, no nada malo. Y a las 8, las 9, sí vamos a ver que esa probabilidad de lluvia se va a bajar. Más tarde les digo qué pueden expectar para el resto de la semana. Gracias, Lily. Un estudiante de la Universidad de Lemoyne apuñaló a un estudiante de DeWitt con un cuchillo. Zachary Lang, de 19 años, ha sido acusado de asunto en el segundo grado, posesión de arma de cuarto grado y acoso en segundo grado. Según la policía, Lang fue arrestado minutos después de lo sucedido. El estudiante que fue agredido fue llevado a un hospital local. Según la policía, sus heridas no son tan graves. Voluntarios celebraron el 30º año de Syracuse como una ciudad de árboles. Plantaron más de 7,500 árboles desde que el proyecto Safety Rain empezó. El programa de ciudades de árboles ayuda a manejar el agua tormentosa y reducir la contaminación. El representante republicano John Katko de Camillus se está uniendo a un pequeño grupo de republicanos que están en contra en la reforma del presidente Trump en disminuir la cantidad de refugiados que pueden entrar a los Estados Unidos. Katko firmó una carta con otros 16 republicanos que al secretario Mike Pompeo para reconsiderar el plan de solo permitir 18,000 refugiados en el 2020, la cantidad más baja en la historia de los Estados Unidos. Casi dos millones de financiamiento estatal se utilizarán para renovar el histórico teatro Landmark en Syracuse. La marquesina y los asientos del teatro serán actualizados como parte de las renovaciones. El asemblista estatal Big Magnarelli dijo que el trabajo voluntario de la comunidad ha ayudado al teatro a convertirse en una parte principal del centro de Syracuse. El teatro será por parte del próximo verano para empezar las renovaciones. La policía encontró el cuerpo de un estudiante de Cornell el sábado cerca de Ithaca Falls. El estudiante que era de primer año está desaparecido desde el día jueves. Antonio Tzialas, de 18 años, era un estudiante de la Facultad de Artes y Ciencias. La policía de la Universidad de Cornell todavía está investigando su muerte. Los residentes de Syracuse se dirigen a las urnas para votar temprano por la primera vez en Nueva York. Este periodo de votación temprana de Nueva York comenzó el sábado. Los votantes pueden emitir votos en los lugares de votación seleccionados hasta el 3 de noviembre, en lugar de esperar hasta el día de las elecciones, el 5 de noviembre. Seis centros de votación abrieron en el condado de Onondaga el sábado, incluyendo el centro comunitario Magnarelli en Syracuse. Los centros de votación estarán abiertos de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El gobernador Cuomo está diciendo a los candidatos presidenciales demócratas abrazar su plan de control de armas. El plan se llama Make America Safer. Cuomo quiere que el gobierno federal aborde el problema del arma. Su plataforma incluye prohibir las armas de asalto y requerir controles universales de antecedentes. La cadena Wegmans abrió su tienda número 101 y su primera tienda en Nueva York el día de hoy. El New York Times se pregunta por qué esta semana la gente se volvió loca por la tienda. La tienda abrirá todos los días de 7 de la mañana hasta 11 de la noche. Y un líder de ISIS está presumido muerto en una misión de los Estados Unidos. Enterece quién después de la pausa. Incendios en California dejaron miles sin electricidad. El apagón rompió el récord a nivel estatal. Tenemos los detalles. Quédese con nosotros. El apagón rompió el récord a nivel estatal. Manejar entonado es manejar borracho. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. Qué dulzura. Buen trabajo. Espera. Tomás, ¿qué estás haciendo? Qué tan egoísta e inesperado de ti. Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos. Dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas. Y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org.español. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Casi 2.700.000 personas en California perdió electricidad este fin de semana entre amenazas de incendios. La compañía eléctrica Pacific Gas and Electric amplió la zona de apagón el sábado como resultado de clima severo. Este apagón deliberado sería el más grande en la historia estatal. PG&E aseguró al público que el apagón era un último recurso, pero los funcionarios estatales están frustrados con la decisión. Hill dijo que PG&E sigue fallando en comunicarse con sus clientes. El gobernador Newsom dijo lo mismo, pero enfatizó que el problema viene de las décadas del mal manejo en la compañía. El presidente Donald Trump está siguiendo su promesa de campaña de crear una pared en la frontera, pero esta vez no es en México, pero en Colorado. Trump estaba en discurso de compañía en Pittsburgh cuando dijo lo siguiente, El presidente después tuiteó chistosamente que no va a construir una pared en Kansas o en Colorado, pero los estados igual se beneficiarían con ellas. El gobernador de Colorado, Jared Poles, comentó que esta es una situación incómoda puesto que Colorado no tiene una frontera con México, por lo bueno es que Colorado ahora tiene kindergarten gratis para que los niños puedan aprender geografía básica. El líder del grupo terrorista ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, está presumido muerto después de una radada conducida por la militar de Estados Unidos en el noreste de Siria. La CIA asistió a localizar el líder con la ayuda de las fuerzas de Irak. La defensa nacional oficialmente dijo que aparece que Bagdadi detonó un chaleco suicidio durante la radada. El presidente Trump ya declaró a Bagdadi fallecido. También comentó que esta era la prioridad de inseguridad nacional en su administración. Protestas en Chile escalan en números con más de un millón de personas en la Marcha Pacífica el viernes en la capital, Santiago. Esta protesta es la respuesta a la cantidad de manifestaciones que han sucedido en Chile la semana pasada sobre el incremento del precio del metro. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha destruido a todo el gabinete para formar un nuevo gobierno y introducir reformas sociales que están demandadas en las protestas. Piñera comentó que esta es una nueva realidad y que Chile es totalmente diferente de lo que era hace una semana. El presidente Evo Morales prometió el sábado realizar una segunda vuelta electoral si se encuentra un fraude en el conteo de votos que le dio la victoria. Morales se ha enfrentado a casi una semana de manifestaciones callejeras en las principales ciudades. También ha enfrentado la creciente presión internacional para convocar una segunda vuelta en su rival más cercano, Carlos Mesa, a fin de reestablecer la credibilidad en una elección perseguida por acusaciones de manipulación de votos por la oposición. El Tribunal Supremo Electoral ha negado cualquier juego juicio e invitó a la OEA a auditar la cuenta oficial. Y más adelante les digo qué pueden expectar durante el día en el área y para el resto de la semana. Quédense con nosotros. ¡Mami! 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 tan egoísta e inesperado de ti. Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas, y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. El equipo de fútbol americano de Syracuse fue a Florida State ayer sin una sola victoria en juega de conferencia. Buenas tardes, soy Brandon Ross. El partido en Tallahassee presentó una óptima oportunidad para esa victoria. Los sonoles tuvieron el mismo récord de tres y cuarto, entonces pensarías que el partido estaría cerca. Pero Akers, envidiamente, anotó una touchdown. Y los Seminoles, avantage 6 a 0 temprano. Y Akers también, y un avantage de dos anotaciones. Syracuse fue a la zaga 21 a 3 al medio tiempo después de un gol de campo de André Smith. El refrán que va, si no está roto, no lo arregles. Akers del Wildcat para su cuarto touchdown del día. Él también terminó con 171 yardas total. Andrew Adams clavó una otra anotación, pero no fue bastante. Y Syracuse perdió 35 a 17. Reportera de noticias, Nicole Weaving, estaba allí en Tallahassee. Y nos dice cómo Cam Akers sorprendió la defensa de Syracuse. Cam Akers fue fenomenal en la triunfa de Florida State contra Syracuse 35 a 17. El corredor tuvo 145 yardas con cuatro touchdowns en el campo. También, él hacía el Wildcat muchas veces durante el partido. Un juego que Syracuse no anticipa. El esfuerzo de Akers últimamente fue la razón por la pérdida de Syracuse. A partir de la pérdida de Syracuse que se puede hacer dos o tres tackles cada vez que se despegue a la pérdida de la pérdida. Y cuando se despegue a la pérdida de Syracuse, básicamente, hay 10 blockers. Y alguien tiene que combatir el bloque. Pero normalmente, en esa situación, en vez de haberle un break de tacciones en tres o cuatro guys, se ha solo un break de tacciones. Syracuse continuó buscando su primera victoria en su conferencia cuando Boston College visita el domo el sábado. Los Eagles también son muy fuertes en corriendo la bola, especialmente con corredor A.J. Dillon. Entonces, vamos a ver que aprenda la naranja después de esta pérdida. Reportando desde el estadio de Joe Campbell en Tallahassee, Florida. Nicole Weaving, Citrus TV Noticias. Gracias, Nicole. En béisbol, los Astros tuvieron un otro noche gigante ayer. Houston derrotó a Washington 8-1 en partido 4 de la Serie Mundial. Alex Bregman proveó la mayoría de las carreras para los Astros. Él golpeó un gran slam en el séptimo inning. Al final, Bregman contó tres golpes y trajo cinco carreras. Y para los nacionales, nativo de Syracuse, Patrick Corbin, no tuvo un buen anoche. El pitcher se rindió cuatro carreras y siete golpes. Los dos equipos van a jugar partidos cinco en la Serie a las ocho de esta noche. Regresamos después de una pasa. Quédense con nosotros. Mami. Mami. Mi hija. En tu nuevo rol te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda poco a poco aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Bienvenidos a Citrus TV Noticias. Mirando para en la mañana, 52 grados a las 5 de la mañana. Si están levantándose es a las 5. Después a las 7 van a bajar las temperaturas un poco. Todavía no va a haber sol. Estamos viendo que el sol está saliendo más tarde de lo que hemos visto el resto de la semana. Y después para las 9 de la mañana, 51 grados. Así que un poco más para arriba. Vamos a ver el sol. Pero todavía sí está un poco de frío en la mañana. Así que agarren sus suéteres y sus gorros para salir en la mañana. Y Lili viene Halloween este jueves. ¿Qué podemos esperar para estos días? Si no es la mejor temperatura para Halloween, vamos a ver lluvia, temperaturas bajas como en las 50. Así que sí, si van a salir tienen que agarrar sus gorros y los suéteres. Van a arruinar los costumes, pero necesitan tener suéteres para que no se pongan malos afuera. Qué triste que haya una posibilidad de lluvia. Gracias, Lili. Y el Día Nacional de Dulce o Truco es un día para que las familias y comunidades se unan a hacer fiestas, eventos, concursos de disfraces, recolecta de dulces y más. Este día se festeja el 26 de octubre. Para saber si tu comunidad está participando, puedes preguntar a los funcionarios del área. Y yo tengo muchas recuerdas muy buenas de mi niñez en hacer Dulce y Truco. ¿Y a ti, Juan? Sí, en Panamá también se festeja Halloween. En las comunidades la gente se disfraza pastillas, dulces a los niños. Sí, es una fiesta internacional, no solo aquí en Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica también se acelera mucho esto. Sí, es muy divertido hacer los diferentes disfraces. Cuando yo era niña, tengo un disfraz muy divertido como Big Bird. Ella es una de mis favoritas. Sí, y también aquí en Syracuse es tan grande esto de Halloween. No me lo esperaba tanto, pero... Claro. Bueno, esto es todo. En esta sección de Citrus TV Noticias, danos like en Facebook, en arroba CitrusTV News, o síguenos en Twitter. Yo soy Juan Daita Mudio. Y yo, Nicole Weaving, que tenga buena semana, Syracuse.